A Dios sea la gloria y la alabanza. Señor, tu palabra nos dice, bendice alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán. Ni volverán a cubrir la tierra, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras es hacia la tierra, gloria al Señor. Quizás todos hemos sentido una gran admiración por los ocasos, por ese momento poético del sol que se va escondiendo lentamente entre las colinas, y a su paso va dejando y dibujando figuras luminosas, con la complicidad de las condiciones atmosféricas, que hacen que el cielo se vuelva una postal de belleza inigualable, y poco a poco como que una cortina invisible, oculta todo ese encanto y hermosura de un día más que se va. Y todo se torna en quietud y sombras, pero nos hemos preguntado quién está detrás de todo esto, ¿existe Dios? Sí, atrás han quedado esos ocasos, los hemos cambiado y podemos decir y gritarlo, Dios existe, es real. Porque el amanecer de hoy lo certifica, su palabra que penetra nuestra alma y cambia la sombra en luz de nuestro ser, y el Señor lo podemos ver reclinado en una estrella, en un cielo hecho a su medida y digno de su soberanía y coloreado por su grandeza. Y todo el ambiente celestial está impregnado de las especias más finas, como el aceite de oliva, mirra, canela, cálamo y casia, para convertir el aceite sagrado de la unción, como dice su palabra. Y se respira por doquierto del aroma derramado por la mujer que hundió al Señor con perfume de nardo puro, y secó sus pies con su cabello, y no le importó su valor metálico lo cambió por el valor de su amor, por sus años y su talento para el Señor. Porque Jesús quiere que todos seamos perfume para Él, y ese perfume está en nosotros, en nuestros corazones. Debemos andar impregnado el olor de la fe, para que nuestro cuerpo huela a Cristo, y que sea grato al Señor, para que nunca llegue el hedor de la maldad y nos cambie. Gloria al Señor. Amén y Amén. Amén.